Minibox, grabador de video HD. En el formato de una pequeña caja negra, 85 x 45 x 20 mm, este Minibox graba video en alta resolución con una gran autonomía de funcionamiento, brindando una operación totalmente encubierta gracias a su reducido tamaño y peso. Es ideal para situaciones en las que se requiera registrar movimientos en forma encubierta, ya que el mismo puede ubicarse fácilmente en cualquier lugar a monitorear. Las grabaciones realizadas por el Minibox grabador de video HD son de alta resolución, con un formato de 1280 x 720 píxeles a 30 cuadros por segundo, con un audio de excelente calidad y claridad. Estas se almacenan internamente en una tarjeta de memoria microSD de 2 GB, que se incluye sin costo adicional. Esta minicámara oculta cuenta con un detector inteligente de conmutación automática, que permite grabar imágenes de alta fidelidad, aún en condiciones de nula o baja iluminación, sin la intervención del usuario. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.